Música 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 Puede llegar hasta el final, no es fácil ni seguro Sé que no, no, no Será por vivir mejor No sé lo que está deseado de vivir Tira contra el otro lugar donde estoy Dejos y dejos de aquí No sé lo que está deseado de vivir No sé lo que está deseado de vivir ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!